Que no pa' la vida, y esa es la verdad, que los años pasan y eso es que no ven más. Que no pa' la vida, y esa es la verdad, que los años pasan y eso es que no ven más. Que no pa' la vida, y esa es la verdad, que los años pasan y eso es que no ven más. Los años pasan En el fondo del océano en tu pañuelito El entendido borrado dice amores por el ojo no me olvidó En el fondo del océano en tu pañuelito El entendido borrado dice amores por el ojo no me olvidó En el fondo del océano en tu pañuelito Y esa es la verdad Que los años pasan y esos y no vuelven más